¿Tú habías esperado que tu pro si iba a escuchar así? Más que nada por la marca, por el tipo de proceso ¿O cómo esperabas tú que si iba a escuchar tu proceso? Amigos, casi no estábamos atentos con ustedes porque estamos de aquí concentrados Ustedes bien saben que en los ajustes de audio siempre salen cosas nuevas Cosas que la verdad nos gustan hacer Ver nuevos equipos, ver cómo se comportan de diferente forma Y más que nada, ¿ustedes recomendarían el trabajo de un servidor A alguna otra persona que necesita alguna ayuda Con un proceso, con un equipo de audio? Honestamente, digan al público y... ¡No! Suscríbete al canal Amigos, estamos ahora aquí en la campestre guadalupana En un nuevo ajuste de audio para todos ustedes Aquí con el amigo Cubarrumba Y bueno, pues más que nada lo pasamos aquí a las cámaras Para que nos diga cuál es el problema que está presentando Mi amigo, por eso le hablaste a DJ Pizgamix Pues ahora sí que Pizga Lo que necesito es que me ajustes mi proceso Ya que bueno, lo tengo ajustado de una manera Pero yo espero que, bueno Esperamos que tenga Que lo saquemos al 100% De lo que pide ese proceso Así que por eso te estoy pidiendo la ayuda De que me lo calibres Para que se oiga Se oiga sabroso, me pizga ¿Qué tiene tu audio? ¿Qué problemas tienes, amigo? ¿Qué crees? Que ya a la hora de subirle como que lo oigo saturado O sea, siento que Que las balas se oyen como que muy chillonas Como que te calan El medio, pues es un medio castroso, ¿no? Que tú le subes y no es la claridad Yo pensé que te gustaban los medios así No, no, ¿qué pasó, mi pizga? No, no, no me hagas hablar No me hagas hablar No es como uno de allá en Ponecatepec Pero bueno, así lo dejamos Pero no, ahora sí que Ahora sí que por eso te hablamos Para que nos vienas a ajustar nuestro proceso El 260 Que bueno, ya desde cuando Te está haciendo que mi pizga Y ahora está con nosotros el Pizgamix Pues aquí estamos, amigos Vamos a checar el proceso 260 Uno de los buenos procesos Que traen la mayoría de los amigos solideros Para todos ustedes Así es que Vamos a darle Continuamos Música 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 ¿Y si tú haces esto, güey? ¿Así? ¿Y si tú le das aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer es la prueba de fuego? ¿Qué es lo que vamos a hacer es la prueba de fuego? El indicador es para que a los que tomen, no me hable fácil, para evitar que exista, o sea, que me hable aquí. Para que se baten ahí y fíjate. Eso. Que vas a hacer con este negro muchacha, que desinclina a dominarte los ojos, que... Que vas a hacer con este negro. No se pierda aquí. Que vas a hacer con este negro. Que vas a hacer con este negro. ¡Suscríbete! 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 un volumen que se va a manejar más. Dale, dale, suele, chapele. Dale, dale, suele. Dale, dale, suele. Dale, dale, suele. 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 Amigos, casi no estábamos atentos con ustedes porque estamos aquí concentrados Ustedes bien saben que en los ajustes de audio siempre salen cosas nuevas Cosas que la verdad nos gustan hacer Ver nuevos equipos, ver cómo se comportan de diferente forma Y más que nada, anteriormente hace como un año entrevistamos a Cubarrumba Que ahorita está aquí, mi estimadísimo Cubarrumba Que igual nos acompañó en la Exposound Check Y pues aquí lo tenemos en su casa Nos invitó, pisga, vengan a checar mi proceso El 260 de DriveRack, de DBX Y bueno, pues más que nada, quiero que digan las palabras al público ¿Cómo viste? ¿Qué cambios viste? ¿Tu equipo cómo se presentaba o cómo se escuchaba antes? Y ahorita, ¿qué cambios has visto, mi amigo? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, dicen por ahí Pero bueno, pues tú lo viste, desde que llegaste Yo lo tenía programado como me lo vendieron Yo te comentaba que la verdad, pues no, yo sería como que le hacía falta Le hacía falta como que más pones al grave, que se oye más clarito Y pues mis balas, ¿no? Este, pues ahora sí que hubo un cambio, pues ahora sí que radical Pues ahora sí que ahora los, ahora mi hijo, mi amigo el huevo Que son los que ahora nos acompañan Que hoy nos acompañan, pues ahora sí que este Pues ya ellos lo vieron que hay una Pues ahora sí un super cambio, ¿no? Ahora sí que ajustando el proceso al 260 Ya es que te decía desde cuándo, mis pizca Venmelo a ajustar, mi pizca Y hoy, pues hoy nos acompaña el pizca Así que muchas gracias, mi pizca Aquí estamos, aquí estamos, ahorita te pasamos la factura Este, amigos, cuéntanos ¿Qué cambios viste? Más que nada, ¿cómo lo escuchaste? Tú que eres propietario del equipo Lo escuchaste en la programación cuando te vendieron el aparato Y ahorita creo que se le movió Lo poco a poco que se le empezó a ajustar Coméntale, me gustaría que igual diera sus palabras Este, tu amigo, compadre El huevo mix, así que Más conocido como el huevo mix Se llama Gabriel, pásale para acá, mi huevo Así que este, pues hubo mucho Hubo, ahora sí que mucho cambio, ¿no? Ya lo, lo dice el huevo, ¿no? Que este, se oye más clarito Este, ya hubo limitaciones Para también, ahora sí que Tanto balas, para no pasarnos Como dicen, de sabor Pero pues ahora sí ¿Tú qué opinas, mi huevo? Pues es como decimos Mientras se oiga bajito y clarito A nosotros lo que nos interesa es la fidelidad Para no lastimar los oídos de la gente Y es lo que ahorita el pizca vino a Hacer aquí A detallarnos el Procesa para Nivelar los niveles de audio Tanto en bajo Balas y medios Ok Te digo, ya se oyó el cambio Y la gente Esperemos les guste el cambio radical Que hay aquí este En Cubarrumba Ya que el sábado Aquí tenemos evento Ahí lo vamos a estrenar Va que va Anteriormente ¿Cómo escuchaba el audio usted Como oyente? Y ahorita los cambios que se le hicieron ¿Qué mejoras se hicieron en el equipo de audio A lo que usted percibe? Pues la fidelidad Más que nada la fidelidad Porque yo soy una de las personas Que muchas veces le digo Esto no se oye Esto se oye mal Me dicen No, si se oye No, se oye mal Esto no se oye Y hay que estar checando Y tú lo has visto Que muchas veces Estoy ahí adentro A ver No se oye una bocina No, no se oye Y ya empiezan a checar Entonces lo que yo tengo también De estar oyendo Para no lastimar los oídos de la gente Ok Mi Cubita Seamos ustedes ¿Usted recomendaría el trabajo de un servidor A alguna otra persona Que necesita alguna ayuda Con un proceso Con un equipo de audio Honestamente Díganle al público No, pues ahora sí Que honestamente Pues yo ya lo he oído Ahora sí que ya te acompañé A que calibraras el equipo Electrobes De nuestro amigo de este Eric Navarrete Eric Navarrete Ahora sí que este Hoy Hoy pues hoy vienes A ajustarnos nuestro proceso Y pues ahora sí que 100% garantizado Mi Pizga Ya bueno Ahora que también Mi hijo está Está aquí También es de los que También está para acá Vente para acá Axel Porque ahora sí que ya va a ser Una de las partes fundamentales Señores de Sonido Cubarrumba Como lo ves Mi hijo el Axel Y el huevo Muchas gracias mi Pizga Y pues ahora sí que 100% recomendable ¿Cómo ves mi hijo? ¿Sí cambió el audio? Sí, sí cambió Sí O sea, ahí está O sea A toda la banda sonidera Que quiera 100% recomendable Mi buen amigo Pizga La verdad Hubo Hubo Más que No, pues yo creo que Más del 100% Mi Pizga Una claridad Que la verdad Sí nos agradó ¿Tú habías esperado Que tu pro Si iba a escuchar así? Más que nada Por la marca Por el tipo de proceso O cómo esperabas tú Que si iba a escuchar tu proceso No, pues ahora sí Que prácticamente Como yo lo tenía Este Ahora sí que Calibrado Yo esperaba más de él Y ahora sí que Pues ahora que Ya me lo ajustaste Pues ya se vio La diferencia Pues más que nada amigos Aquí estamos Un amigo DJ Pizga Mix El youtuber Soledad de Ciudad Cuauhtémoc Amigo ¿Quieres comentar? No, pues gracias Pizga Porque la verdad Se oyen los cambios En todo el audio La verdad Gracias por estar aquí Por hacer esta pequeña entrevista Aquí a Cubarrumba Y un servidor Y los invitamos A que se unan al canal De Pizga Mix Muy buenos videos Muy buenos consejos Calibración de equipo Pues más que nada amigos Ahí estamos Tu gran amigo DJ Pizga Mix En un ajuste más Aquí con el amigo Cubarrumba Aquí estamos en La Campestre Guadalupana La Campestre Guadalupana ¿Algo quieras Mandar un saludo? No, gracias Ahí está Bueno, pues amigos Después de cinco horas hablando Dijo que no, gracias Y bueno, seguimos con todos ustedes DJ Pizga Mix Aquí en el ajuste más Hasta luego El youtuber sonidero De Ciudad Cuauhtémoc E Catepec DJ Pizga Mix